hola bienvenidos a este vídeo sobre animación y clave de croma en movavi les habíamos quedado que éste lo íbamos a hacer aparte porque es un poco más complicado que los otros aunque como verán también es sumamente sencillo lo que vamos a hacer es este pequeño ejercicio y véanlo bien muy bien vamos a ver cómo lo realizamos lo primero que hay que hacer es poner un fondo yo voy a poner un fondo blanco para que se den cuenta muy bien lo que sucede y voy a poner algún fondo aparte como una imagen bueno lo voy a quitar antes y les voy a explicar por qué estoy haciendo esto le voy a poner agregar archivos voy a poner el fondo que vimos y si se fijan tienen estas dos líneas acá para arreglar ese problema es muy sencillo lo único que tienen que hacer es poner un fondo como les decía lo voy a poner blanco yo les recomiendo que lo haga negro nada más en este caso es blanco para que se den cuenta muy bien cómo funciona y ahora sí bajamos nuestra imagen la ponemos encima y si se fijan pues tiene otro tamaño como siempre que ponemos algo encima de alguna otra imagen algún otro vídeo entonces hacemos clic aquí lo arrastramos y lo hacemos al tamaño que necesitemos lo pueden arrastrar de arriba abajo en fin acomodar nos hizo falta un poco del lado derecho ahí quedó parece que ahí está le voy a poner play solamente para ver si quedó perfecto no todavía le falta un poco del lado derecho y ahí está nuestro fondo ese es un truco muy fácil en movavi para que estas molestas líneas de los lados que a veces ponen las imágenes no nos no nos cause mayor conflicto bueno ya tenemos nuestro fondo y ahora vamos a hacer la animación necesitamos un objeto para animar lo más recomendable es que utilicen algún objeto en formato porque esos no tienen fondo y así no cuesta nada de trabajo hacerlo entonces yo ya tengo aquí los archivos es este pequeño cohete y lo voy a poner aquí necesitamos ponerlo encima de nuestra imagen y al igual hacemos doble clic en él y lo podemos mover ok aquí seleccionamos dónde está podemos cambiarle el tamaño y podemos variar la dirección yo lo voy a poner aquí en medio y lo voy a bajar para que no se vea la flamita ok solamente que se vean estas dos pequeñas flamitas si yo pongo play pues no se va a ver ningún tipo de movimiento simplemente va a estar ahí parado porque eso fue lo que hicimos pero nosotros queremos que se nueva entonces tenemos que seleccionar el lugar de nuestro clip en donde queremos que empiece a moverse y buscamos aquí la animación a veces no les aparece si no les aparece simplemente pongan otra cualquiera y ya les aparecerá por ejemplo hace rato no aparecía creo clave de croma y ahora ya aparece ahorita estamos buscando animación hacemos clic en ella y aquí nos dice agregar animación en el lugar en el que estamos no aquí hace una pequeña explicación de cómo es pero bueno es justamente lo que estamos haciendo entonces yo le pongo agregar animación y si se fijan aquí lo que me está marcando es donde termina nos puso dos puntitos yo lo que quiero es que aquí en este puntito voy a hacer clic en este punto aquí inicie y en este término entonces hago clic en el segundo punto para ver dónde quiero que termine y le voy a poner que termine aquí afuera ok ahí está vamos a ver cómo se ve y despega en forma vertical este de forma muy rápida quiero que sea un poco más lento entonces voy a arrastrar el segundo punto es decir en donde quiero que termine y vamos a ver cómo se ve el despegue es mucho más lento pero hay otras cosas que podemos hacer para darle mayor realismo a nuestra animación por ejemplo aquí en la parte en donde termina voy a hacer clic ahí lo voy a bajar para que lo puedan ver si yo le reduzco el tamaño y miren el efecto que hace lo voy a volver a poner exactamente encima parece que se le va alejando justamente porque le cambiamos el tamaño movavi de forma automática reduce el tamaño al que le dejamos al final eso es una maravilla porque nos simplifica muchísimo el trabajo pero nosotros queremos que dé una vuelta y queremos que se vaya hacia otro lado para que se parezca un poco más a la animación que vimos al principio entonces podemos hacerlo aquí podemos hacer ligeramente más pequeño y lo vamos a poner acá afuera hacemos clic en play y vamos a ver lo que hace se fijan es muy sencillo de utilizar es muy fácil poder animar algunas cuestiones sirve para meter algunos objetos para sacarlos para resaltar algunos conceptos que queramos en nuestros videos en nuestros y nuestros cursos en fin es muy sencillo de utilizar ahora vamos a ver el ejemplo de la momia para eso bueno tenemos que arrastrar nuestro fondo para darle un poco más de espacio a nuestra animación vamos a arrastrar el fondo que hicimos de de la arena y eso lo vamos a poner aquí delante para hacer la momia lo único que hice fue aquí en un programa que se llama animaker poner una una momia es más lo voy a hacer rápidamente poner te lo voy a borrar lo voy a poner de nuevo bueno va a poner otro para que vean lo sencillo que es vamos a poner a a esta la ponemos aquí aquí nos dice las opciones que tiene aquí está caminando y bueno lo único que tendrían que hacer es que exportar este video y pasarlo a movavi ok es muy sencillo de utilizar vamos a hacer vamos a regresar a movavi para hacerlo con la momia que ya habíamos hecho aquí le ponemos otra vez en agregar archivos yo ya tengo a mi momia le pongo la selecciono le pongo abrir la pongo en el lugar que deseo es decir arriba aquí la aquí es donde la queremos ok hacemos doble clic en ella y la ponemos en donde la vamos a querer en este momento la queremos afuera pero antes de animarla vamos a hacer algo con ella si se fijan la hice en un fondo verde ustedes pueden realizar esto grabándose a ustedes mismos o grabando a otra persona con un fondo verde no necesitan una producción profesional simplemente con comprar o utilizar una tela más o menos grande verde o azul es más que suficiente y ustedes van a poder hacer estos videos donde en la parte de atrás va cambiando el fondo es muy sencillo de utilizar es exactamente el mismo principio que estamos usando aquí hagan de cuenta que la momia aquí es alguien a quien están grabando y lo verde de atrás es la tela que compraron así de sencillo es utilizar el trono vamos a hacerlo hacemos clic aquí buscamos clave de croma y con esta parte nos pone bueno la tolerancia el ruido en fin estos valores por los regulares también y aquí vamos a seleccionar el color si hacen clic aquí les aparece esta crucecita lo seleccionan y desaparece ese color de forma automática ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el otro video con la animación vamos a ponerlo en animación agregamos la animación lo ponemos hasta acá y vamos a ver dónde queremos que inicie yo quiero que inicie acá afuera y vamos a ponerle el final que es donde queremos que termine también se lo vamos a poner afuera y vamos a ver caminar a la momia podemos jugar exactamente con los mismos efectos por ejemplo si al final la hacemos más grande y aquí la ponemos arriba vamos a ponerlo por aquí y vamos a ver lo que hace eso nos da un efecto de realismo bastante interesante es muy fácil de utilizar pueden hacerlo con cualquier objeto que tengan por ejemplo pueden utilizar alguno de los adhesivos que nosotros tenemos aquí voy a usar cualquiera al azar nada más voy a arrastrar un poco más el fondo de abajo para que se vea voy a arrastrar esta cámara aquí no me deja ahí está voy a arrastrar la cámara y hacemos exactamente lo mismo con ella nos vamos al principio donde queremos que se anime entonces pongo la entrada que en este caso es esto de aquí lo voy a poner muy chiquito al centro ahí está y voy a poner el final así de grande entonces simplemente le hago play le doy play y nos aparece como creciendo con estas dos herramientas animación y clave de croma pueden hacer muchísimas cosas MOBABI les da esa facilidad y en verdad es muy sencillo de utilizar bueno eso es todo por este vídeo les agradezco muchísimo su atención y nos vemos en el siguiente con esto me